Nos trasladamos justamente a este lugar donde se ha producido este hecho de inseguridad. Silvia Gómez nos amplía esta información. Adelante, buenas noches. ¿Con quién se encuentra, Silvia? Bueno, estamos viendo en imágenes precisamente lo que ha ocurrido. Son cámaras de seguridad que han captado este hecho, un atraco violento en el que una mujer es de esta forma atracada por dos personas que iban a bordo de una motocicleta. Las cámaras de seguridad de una vivienda particular han registrado todo el hecho de violencia. El antisocial llevaba una chompa verde, una gorra y un barbijo para evitar ser reconocido. Posteriormente escapaba a bordo de una motocicleta. Su acompañante iba con una chamarra azul. Estaba esperando precisamente que se cometa este atraco y posteriormente escapan en la motocicleta. La policía tiene el rastro de estas dos personas gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, fue un atraco violento en el que a una mujer le quitaron prácticamente todas sus pertenencias de forma violenta. Estamos, reiteramos, desde la avenida Alemana, el lugar donde se ha registrado este hecho de inseguridad. Nuevamente con usted, Silvia Gómez, adelante con la información. Este es el pasillo donde la joven estaba transitando cuando fue interceptada por los antisociales. Estamos justamente en el barrio Claracuta, séptimo anillo entre avenida Alemana y avenida Beni. En este lugar es que ella transitaba de ida a su domicilio, es lo que indican los vecinos. Es una joven que vive a la vuelta de este lugar, justamente cuando ella estaba pasando por acá, cuando es interceptada por estos dos sujetos. No sería el primer asalto lo que indica porque lo que mostramos es una zona solitaria, donde no transita mucho vehículo. Sin embargo, estamos con uno de los vecinos. Señor, ¿este qué número de asalto es? Porque usted me indicaba que ya han ocurrido varios en el mes. Yo creo que son unos ocho ya, ya son ocho. Todos los días se registran asaltos en esta avenida Claracuta, lo cual, estamos cerca del DEPI 8, cerca de la subalcaldía. Ni la subalcaldía, nadie hace nada por acá, no tienen olvidado. ¿A niños también han asaltado? Le han quitado dos mochilas a dos niños, o sea que vivimos en una inseguridad tremenda. ¿A cuántos cuadras estamos del colegio de acá? Estamos a dos cuadras y media, de dos colegios y un kinder, y una posta sanitaria. ¿Los asaltos son frecuentes y la policía patrulla, hace rondas por este sector? Una vez al mes, si es que viene. Una vez al mes, si es que viene. Ya estamos cansados, nosotros hemos sido maleantes que veamos o vamos a matar. ¿Qué dice la joven ahora, este susto que ha sufrido? Terrorizada, no quiere salir de su cuarto. Está sumamente terrorizada. Hasta grita, dice, según lo que grita. No quiere salir. La han volcado ahí, le han quitado sus cosas y ya no sabemos qué hacer ya. Ahora, la cámara de seguridad, afortunadamente hay una que tiene el vecino y grabó todo el momento. Dos cámaras, dos cámaras. Grabó todo y ya no nos dio tiempo a salir a nosotros porque fue violento. ¿Ustedes escucharon el grito de la joven? Escuchamos y salimos, pero ya arrancaron rapidito. Dos personas la siguieron, pero no lograron alcanzarlo. ¿Vieron la moto ya a rondar con anterioridad? Hace unos dos días vimos, vimos, vimos hace unos dos días, vimos una moto parada allá. Pero nosotros tenemos una junta de vecinos que está trabajando y vamos a poner sirena, y vamos a poner cámaras en la intervención porque hay muchos los asaltos. ¿Por qué creen? ¿Tal vez porque la zona no tiene mucha luz, no tiene mucha oscura? El lado público, como ven, allá es oscuro. La alcaldía no tiene abandonado. No prometieron el pavimento de esta avenida que conecta en el Mercado Nuevo Los Pozos y a tres colegios y una puerta. Hasta ahora nada, pavimentaron otras calles, pero no acá. ¿Qué le pide usted a la policía? Aprovechemos este momento ya que han ocurrido ocho asaltos. Y dos cadáveres no han tirado acá. No hace mucho salió, dos cadáveres no han tirado por aquí. Que piden, pues, que patrullen, por lo menos una vez, por lo menos en la noche o en el día. Estamos muy abandonados. Sinceramente ya no sabemos qué hacer. Muchísimas gracias. Yo le quiero mostrar, Daniela, el lugar. Este lugar ahorita, en la noche, es oscuro. Sin embargo, el asalto ha sido de día. Sin embargo, no se ve la presencia, no es fluida esta calle, justamente porque no es pavimentada. Este asalto ha ocurrido cuatro y media de la tarde aproximadamente. Y la joven está totalmente asustada. Y es por ello que los vecinos están pidiendo patrullaje en la zona por este hecho de inseguridad. Que ya se registra como el número ocho en solamente un mes. Así es, Silvia. Los vecinos ya cansados de los constantes hechos de inseguridad están pidiendo la presencia de la policía. Pero además, atención a las autoridades de la alcaldía para que puedan poner alumbrado público en este sector en particular. Gracias.